Bienvenidos a Digitalizados. Nuestros expertos asesores Daniela Lorca e Inti Núñez vienen llegando a un recorrido por el norte y sur de Chile donde capacitaron a seis empresas muy poco familiarizadas con la transformación digital. Y ahora nos ayudarán a entender un poco más los desafíos que tienen por delante. Me parece que partamos por lo básico, Inti. ¿Qué es la transformación digital? Bueno, la transformación digital es la transformación de la empresa hacia este nuevo mundo digital que viene. El error más clásico es pensar que lo digital es lo tecnológico. Salir a comprar máquinas, gastarse en redes sociales. La transformación más grande. Claro, la transformación es transformación cultural hacia lo digital. Ok, pero me gustaría bajar el concepto. ¿Cómo podría a mí como PyME, por ejemplo, ayudarme la tecnología a vender mejor? Yo me especializo en la venta a través de Internet. Y hay muchas personas que creen que solamente teniendo una página web basta. Pero no es necesariamente solo una página web, sino que hay que conocer a los clientes. Y para eso existen las herramientas digitales. Inti, ¿la digitalización realmente nos acerca al éxito de una empresa? Mira, más que acercarte al éxito, te ayuda a cumplir tus objetivos de mejor manera y con mejor calidad de vida. Tú defines qué es tu éxito, si quieres ganar 20 millones al mes o 2 millones al mes. Y luego definido tu objetivo, te ayuda a llegar de mejor manera a ese objetivo. Después de este viaje, ¿cómo ven, Daniela, el panorama de las PyMEs en Chile? ¿Cuatro de cada cinco chilenos tienen acceso a Internet? Pero yo te pregunto, ¿cuatro de cada cinco PyMEs, que son el motor del país, realmente están digitalizados? No. Y dado este panorama, ¿cuáles son las principales herramientas que necesitan las empresas? ¿Dónde duele más todavía el proceso? Mira, de los casos que vi, lo que más duele son los números, el orden. Nos encontramos con un montón de cuadernos donde están los datos y no se ocupan. Cuando tú tienes buena calidad de datos, tú puedes pensar mejor la empresa. Si no tienes la suficiente información, tú estás en el aire, no sabes bien qué está pasando. Yo creo que ahí está el dolor y ahí podemos hacer un gran avance. ¿Qué cosas viste que te llamaron la atención? Bueno, vi unos archivadores donde te habían unas bolsas con llenos de residuos, unos cuadernos como repollo, completamente en la hoja, con todos los ítems, los inventarios. Pero cuando tú preguntas cómo lo estudian, cómo lo ven, nunca lo han visto y no saben muy bien cuánto ganan o pierden. Me viene una imagen como eso, el cuaderno donde uno pedía fiados, ¿se acuerdan? En la maestra de esquina. Y te iban anotando ahí, de pronto se perdía la hoja o se olvidaba y al pedido me llegó la deuda. Es exactamente eso, por eso uno pedía fiados, ¿viste? ¿Tiene algo que te haya llamado la atención, Daniela? Sí, se pierden oportunidades. Por ejemplo, yo vi en el caso del gimnasio, tenían una página web de maqueta, como con un cactus. ¿Ya? Sí, sí. Entonces venden plantas, ¿qué onda? Y era porque no estaban aprovechando su página web como para mostrar las instalaciones que tenían. Entonces al final dejan pasar muchas oportunidades de vender, de dar a conocer sus productos. Esta herramienta que implementamos de e-commerce y negocio digital les permite poder vender a lo largo de todo Chile. Ya, hagamos un ping-pong de cosas que van a quedar obsoletas. Daniela. ¿Exceso de reuniones? ¿Cuántas reuniones se pudieron haber reemplazado por un mail? Uh, todo el rato. ¿Cuántas de ellas? Sí, mira, por ejemplo, ahora se va a hablar de la jornada laboral de 40 horas. No tiene sentido trabajar por hora. En adelante, con las herramientas digitales, tú vas a poder medir el trabajo por objetivo y trabajar desde cualquier parte. ¿Y cómo lo hacemos? Con las herramientas que hemos estado usando. Por ejemplo, G Suite, con los formularios. Tú puedes hacer el proceso de las personas y lo que tienen que hacer. Y estar vigilando desde cualquier parte, cómo trabajan, cuánto han llenado, ponerle objetivos diarios, es totalmente más eficiente. Por ejemplo, Sales Manager permite controlar y hacer el traqueo perfecto de cualquier cierre de negocio. Y por otro lado, el chatbot. Este robot que permite dar una respuesta en cualquier momento sin perder ningún potencial cliente o ningún potencial negocio. Exacto. Bueno, entonces, ¿cuál sería el primer paso que un empresario de una pequeña y mediana empresa necesita dar para hacer esta transformación digital? Mira, lo primero, antes de ponerse a comprar máquinas o equipos o tecnología, hay que fijar los objetivos de la empresa. Pensar dónde quiero llegar con mi empresa. Y luego ahí, con los objetivos, dónde quiero llegar, entonces hacer la planificación de cómo tú te vas a ir volviendo digital. ¿Daniela? Hay que derribar el mito de que la digitalización es como una forma para solamente vender más. Como que no es un concepto frío, sino que es mucho más amplio. Y no se trata como de controlar a las personas, sino que de delegar y de confiar más incluso. Hay que apostar por este cambio profundo. Bueno, Inti, Daniela, quiero agradecerle. Ha sido un privilegio contar con ustedes en esta temporada de Digitalizados. Y para ustedes que son el motor de este país, las pymes, los empresarios, decirles que siempre queremos ser una ayuda. Desde Teleempresas les recordamos que con tecnología tus ideas son posibles. Hasta la próxima. Gracias.